Se mueven los intereses Se mueven los intereses Pero se mueven los lingeles del cielo Cuando yo le canto a mi Dios Se mueven los lingeles del cielo Cuando yo lo alabo Cuando yo lo exalto Se mueven, se mueven, se mueven los lingeles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, se mueven los lingeles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Cuando yo lo adoro Se mueven, cuando yo lo alabo Se mueven, cuando yo lo exalto Se mueven, cuando yo lo canto Aleluya, aleluya, se mueven, se mueven Aleluya, aleluya, se mueven, se mueven Aleluya, aleluya, se mueven, se mueven, se mueven Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueven los lindeles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Pero se mueven los lindeles del cielo cuando yo lo alabo, cuando yo le canto. Se mueven, se mueven, se mueven los lindeles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo. Se mueven, se mueven, se mueven los lindeles, se mueven, se mueven en el cielo. Se mueve cuando yo lo adoro, se mueve cuando yo lo alabo, se mueve cuando yo lo exalto, se mueve cuando yo le canto, se mueve. Se mueve cuando yo lo alabo, se mueve cuando yo lo adoro, se mueve cuando yo lo exalto, se mueve cuando yo le canto, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve cuando yo le canto.